Buenas a todos, hoy vamos a hacer una partida de Warhammer que enfrentaremos a los Altos Elfos Contra... ¿Qué? Estos Estos, ah vale Contra hombres lagarto Y demonios del caos Sí, y demonios del caos Las batallas son a 2000 puntos Durará cuatro turnos la batalla Y bueno, el inicio de turnos será para los hombres lagarto Luego los Altos Elfos Y tercero los demonios Correcto ¿Cómo va el trasfondo de la batalla? La cosa es que los Altos Elfos como siempre han hecho una colonia industrial Y han intentado de camuflar su ciudad Con un hechizo ilusorio Pero oh sorpresa, la hemos cagado Hemos creado una brecha de disformidad Socorro Los hombres lagarto vienen a cerrar estas brechas y a expulsar los Elfos A nivel de juego Malditos Altos Elfos A nivel de juego Aquí en este monolito hay una brecha de disformidad Y en este círculo de piedras hay otra brecha Aquí hay como unos rayos Se crea el portal aquí Imaginación al poder Imaginación al poder Y se ha creado una unidad de sangradores Nos tiran dados de artillería para ver hacia dónde se encara Y se encara para aquí ¿Vale? A darme por cura Los demonios van por libre Correcto Se pegarán tanto a lagartos como a altos Elfos Pero más a lagartos O no De aquí van a seguir saliendo demonios Para impedirlo hemos de sellar las grietas ¿Vale? Hemos de traer un hechicero a 20 centímetros De cada punto de disformidad Y sacar un dado En el primer turno Con un 6 Lo cerramos ¿Vale? En el siguiente turno con un 5 En el siguiente turno con un 5 se cierra ¿Vale? Cada turno De cada jugador Tiraremos un dado Si los dos portales están abiertos Tiramos un de 4 Y esto será La siguiente unidad de demonios Que se generará ¿Vale? O sea Si sale por ejemplo Nargel Tiramos un de 4 Solo en 4 Se generan 4 demonios de Nargel Cuando lleguen a 10 Se materializa la unidad Tiraremos un dado de dispersión Para ver donde van ¿Vale? Si se cierra un portal En vez de un de 4 Se generará un de 3 Si se cierran los dos Se cierra la disformidad Y los que haya pues Son los que hay Son los que hay ¿Vale? Todos van por libre Matarán tanto a unos como a otros ¿Vale? Y bueno La batalla duraba 4 turnos Y ya está Vamos a presentar los ejércitos Bueno Yo me planto aquí hoy Con una formación un tanto peculiar para mí Empezamos por esta lado de aquí Con un chamán de nivel 1 Sin mucha historia 10 hostiladores eslizones Con jabalina Aquí tenemos una unidad de 10 Quinetes guélidos Con grupo de mando Y un vieja estirpe Que será este señor de aquí Y dos infiltrados Y dos infiltrados Eso siempre pasa en nuestras batallas Tienen que haber infiltrados Por raro que parezca Esta vez No están en el bando alto ¿Eh? Los infiltrados Están en el mío Pero bueno En fin no pasa nada Eh... Guardia del templo Tenemos una guardia del templo Una unidad de guardia del templo 20 efectivos Con un slam De... 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 Cuarta generación Aquí dentro ¿Vale? La... La... La miniatura que hace las veces del slam Es el recién adquirido señor croak Bustal Me encanta Pero no es croak ¿Vale? No hemos... No hemos gastado 1200 puntos en él Eh... Es... Hará las veces de un slam Normal y corriente Eh... Este señor va... Va con... Con... Un par de hechizos de... Saber de los cielos Y otro par de hechizos De... El saber de la muerte ¿Qué más? Aquí nos vamos con dos unidades de... Saurios básicas Solo llevan... Eh... Solo llevan campeón No llevan nada más Y aquí al lado de... Son lanceros O... Sí, son lanceros Ambas son lanceros Otra cosa es que los usen O no, ya veremos Pero hemos pagado las lanzas por si acaso Eh... Y aquí terminamos con un... Con un chamán también de nivel 1 Cerquita del... Del punto de disformidad A ver si conseguimos cerrarlo Y esto es lo que hay Venga, pues voy a describir el ejército De alto el foco Ando por aquí Un hechicero de... De nivel 1 Eh... Tiene el saber de los cielos Que me tocó El cometa de Casalcora Y eh... Tiene la vara de plata Que la vara le... Le permite coger un hechizo extra Aparte de su nivel He cogido el saber del fuego Y me salió la explosión ardiente ¿Vale? Eh... Unidad de 10 cielos plateado Con un grupo de mando completo ¿Vale? Oficial, músico y... Porta estandarte Guardia del mar de Lothar También con grupo de mando completo Una leva de ciudadanos arqueros A pelo 120 puntos ¿Vale? Eh... Sin grupo de mando Eh... Leva de ciudadanos Que es de lancero Con grupo de mando completo Una hechicera de nivel 2 Con el saber de la alta magia Que me salió la ira de Kay Y la anulación de Baul ¿Vale? Baul Y... Estrenamos unidad de 20 elones blancos de Cracia Y un príncipe elfo montado en grifo ¿Vale? Esta es la lista de los altos elfos Bueno, aquí tenemos las fundadoras de... De coro negro Voy mientos varios Eh... Empezaremos por aquí Esta unidad de sauvios moverá... Marcha hacia adelante Chao Chao Ya tirarás hasta aquí Correcto Ya luego vamos con ellos Estos señores harán lo propio Chao Chao La guardia del templo moverá 10 centímetros hacia adelante Luego te muevo Luego te muevo Estos señores moverán movimiento normal 15... No nos vamos a... Hay 18... No nos vamos a volver locos Ha! ¡Sago?! Si Chago Sí 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 Más o menos Un pequeño pibote Pongámosle 8 centímetros hacia allá Y estos 8 Espero que no lleguen estos gitaros de aquí. ¡Gitaro! Vale. Y estos pequeños eslizones van a hacer su movimiento así hostigando como para entrar. ¿Son hostigadores? Sí, claro. Son hostigadores. Todos los hostigadores son hostigadores a no ser que vengan del sur. Los podrías usar en modo hostigador en vez de con unidad. Eso es verdad, pero ya estaban aquí en la peana y los he dejado en la peana. Sin más. ¿Vale? Listo. ¿Están adentro? ¿Están dentro del bosque? Sí. Están dentro del bosque. Pulsando el bosque. En fin, no se ve, pero lo están, aunque no lo parezca. ¿Vale? Estos van a ser los movimientos. Venga. ¡Adelante! Vale. Pues fase de magia. Empezaremos por tirar el cierre de los... De tu portal. De tu portal. De tu portal de disformidad. ¿Vale? Si supuestamente tenemos que estar a 20 centímetros de él. Yo diría que estoy sobrado. ¿Vale? Si estoy sobrado. Correcto. ¿Vale? Pues lo primero que vamos a hacer es tirar esto. Con un seis se cierra. Un cuatro. Un cuatro sigue abierto. Sigue trabajando. ¿Vale? Después de esto empezamos a tirar hechizos. Sí, sí, sí. Eh... Señor Slan. El mago sacerdote va a tirar la mano negra de la muerte. Es un de seis impactos de fuerza cuatro. A la unidad objetivo. Dificulta cinco. ¿Vale? Esto se lo vamos a tirar a los leones blancos. ¿Qué distancia? Eh... Fuera de Jock. Creo que no ha jugado la distancia. Eh... Vale. Eh... Sí. Vamos a cambiar el objetivo porque no me había fijado en el alcance. Y me da que no llegamos ahí. Así que se lo tiraremos a los arqueos. ¿Vale? Epía 60 centímetros. 60 centímetros. Efectivamente. Vale. Dificultad de cinco. Dificultad de cinco. Vamos a ver. Tiraremos puntualtados. Tenemos un siete. Correcto. Un siete. Vale. Pues... Dispersaremos con dos. Vale. Eh... Dispersaré con el hechicero de nivel dos. Venga. Un ocho. Dispersado. Vale. Perfecto. Correcta. Gastados. Eh... Seguiremos con... Seguiremos con... Seguiremos con... El rayo atronador de un anón. Este no tiene alcance. Vale. Vale. El rayo atronador son dos de seis impactos de fuerza cuatro. Vale. Correcto. Un de seis. Un de seis impactos de fuerza cuatro. La ventaja es que no tienen tirada de salvación. Y anula la tirada de salvación por la armadura. Vale. Y pilla en 60. Pues entonces haremos lo propio. Entonces en vez de tirarlo ahí casi mejor lo tiro a la caballería. Vale. Sí. Sí. Caballaría. Perfecto. Con un nueve. Dificultad de nueve. Perfecto. ¿Qué has tirado? ¿Con tres? Con tres. Un puñetero seis. Vale. Disfuncionando además. ¡Hostia! ¡Disfunción mágica! ¡Disfunción mágica! ¡VGERÁ! En la disfunción es lo mío. Los muros. Véase, véase en grabaciones anteriormente. ¡FILLA! былis. Pero, 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 aclararemos una pequeña historia. Este señor es un Islam de cuarta generación. Beneficio de esto, que las disfunciones no le afectan. ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Terminamos con la fase de magia! ¡Que chetada! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Un tren! Terminaremos con la fase de magia, pero no tendrá más repercusión para mí la disfunción. ¡No, no! O sea, que no sufres disfunciones, pero cuando la T se acaba la fase. Sufre disfunción, pero no tiene la percusión. Ya, ya. Bueno, hemos revisado el reglamento. Es cierto que terminas fase de magia según la tirada que tengas en la tabla de disfunción. Ya que no tengo que tirar disfunción, puedo seguir simplemente fallado el hechizo. Mejor paro. Con lo cual, terminaremos con el cometa de Casandora. El cometa de Casandora... ¿Quién lo tira? El Slank. El lagarto tampoco el tenía, ¿no? No, no. Ah, lo sacaste. Ahí al rayo de batronador. De batronador, vale. Seguimos con este señor. El Slank tirará el cometa. El Slank, exactamente. ¿Y dónde lo tirará el cometa, el señor? El cometa de Casandora irá... Recordemos que no tiene alcance. Simplemente se elige dónde va a caer el cometa. Mirá. Mirá. Es una buena pregunta, ¿eh? Se lo tiraremos... A los demonios. No, no, no. Se lo tiraremos a estos señores de aquí en este punto. Muy bien. Venga. ¿Vale? Y tiraremos... No quiere que la utilice. Dificultad de 10. ¿Qué coño? Tiraremos con los cuatro lados. Venga, va. ¡Oh, energía total! La mala Galvá París. ¡Energía total! ¡No! Están aquí. Perfecto. Pues va a quedar ahí. Bueno, ahora pondremos una moneda que es propiamente lo que debería de estar ahí. Y veremos cuál es el resultado y en cuanto sea el turno alto elfo. Perfecto. Venga, turno en uno de los altos elfos. Vamos a tirar primero a ver si cae el cometa de Casandora aquí. Con un D6, de 1 a 3 se pondría un contador más. Por lo que se expandiría el área de impacto. Y de 4, 5, 6 cae el cometa. Venga, vamos allá. Ese 4 poderoso ahí. Lo veo. ¡Un, dos! Contador, venga, otra monedita. Se escapará, se escapará. Bueno, luego... Pondremos otra monedita, ¿vale? Dos. Bueno, mira, pueden poner al DAU y vienen pulando. Perfecto. ¿Vale? Correcto. Vale, pues movimientos. Vamos a mover. Vamos a apartar estos de aquí. Que como caiga el petardo... ¡Qué cobarde! Venga, ven aquí. Ya que la pongo... Venga, 24, momento de marcha. Salgamos de aquí. No toques el lado... No, es que el lado yo está partida. Ah. Son dos. ¿Ves? Nada. Qué cosas más raras haces, tío. Porque no había peanas de cuadradas, de 20. ¡Hay que ver! ¡Hay que ver! Esto ya es Paul Hammer, tío. Sí, no, de escalado. Ya es difícil de conseguir. De escalado. Bueno, los leones... Al menos estos sobrevivirán. Estos igual, ¿no? Vale. Los lanceros vamos a hacer movimientos de marcha. También. 24. Los arqueros los mantendremos en posición. Estos los moveremos... ¿Qué hay aquí? ¿En marcha también? Bueno, es igual, 12. Los movemos 12 centímetros. ¡Eso! Perdón. Vale, aquí. La caballería la mantendremos en... Aquí, en la retaguardia. Y el hechicero de nivel 1, lo traeremos por aquí, 12 centímetros. ¡Chap! ¡Ay, lo ha muerto! ¡Soy fijao! ¡Y se murió! ¿Vale? Y al general lo traeremos volando aquí, unos 30 centímetros. ¡Hostia! ¿Pero volando o...? Volando y bajando. ¡Ahora le pudo encargarlo! ¡Ya veo dónde vas! ¿Qué? ¿Ahora le pudo encargarlo? Sí, sí. Ahora está BASH. Sí, aquí es... O sea, emprender... ¡Acciones, acciones, acciones! Es que tenemos unos añadidos hoy, que esto es espectacular. ¡Acción! ¡Venga, el lío! Se ha quedado aquí el mago valiente, al lado del cometa. ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Pero eso que ha sido! ¡Ese movimiento de marcha en dos pasos! ¡No, no, no! Esto ha sido totalmente fraudulento. ¡Pase de mágica! ¡Braude! ¡Braude! Para tirar el hechizo de explosión en los... ¿Pero cómo va eso de utilizar la vara de plata para tirar el este? La vara de plata no tiro para tirar, porque la vara tiene el... No, espera, perdona. ¡Ación! ¡Venga! No tiene la energía suficiente. Vale, me da un hechizo más. Es dificultad de 8. Es que me ha asustado un poco. Vale. Perdón, ¿eh? Le tiraré la explosión... Me he hecho caquita. La explosión ardiente. Dificultad de 8. Tiraré con los dos dados que puede tirar. Muy bien. Vamos allá, valiente. No, pues nada. Lástima. Vale, pues entonces, nos vamos con el... Ay, no, perdón. Estos ya no los de dispersión. Vale, por problema. Me he gastado dos, ¿no? Sí. Vale, pues dos fuera. Tiraremos con la hechicera de nivel 2. ¿Esta? Sí. ¿Cobarde? Con esta tiraremos la ira de Cain. Venga, vamos allá. Y la tiraremos a la guardia del temprano. Al slant. Muy bonito. Dificultad de 8. Dificultad de 8. Tiraré con 3. Una disfunción estaría bien, que no solo disfuncione yo. Esperemos que no. Así, entre tú y yo. Me la quiero asegurar. Entre tú y yo. Esos son un 11. Eso es un 11. Eso es un 11. Un 11. Pues dispersaremos con 3. Vamos a ver qué ocurre. Porque no dispersamos una mierda. Efectivo. Vale. Eso es lo que pasa. La ira de Cain pilla... Qué terrible, tío. 60 centímetros. Vamos a ver si llegamos. Yo diría que estás sobrado. 60 centímetros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues venga. Entonces, la ira de Cain hace 2 de 6 impactos de fuerza 4. ¿Vale? Joder, piche. Uy, venga ya, tío. No de impactos de fuerza 4. Pero, ¿dónde vas, tío, con estas tiradas? Residencia de 4, ¿no? Residencia de 4, efectivamente. Ending no, ¿no? 4. Sí, sí. 3. 3. Y quiero a 4. Bandido. Pum, a castaña. Venga, todo esto salve a menos 1, ¿no? Sí. Estos señores van con escamosa de 5 y escudo, con lo que serían 4. Menos 1, salvamos a 5. ¿Vale? Salvamos 2. Y, y, discúlpame, el Slam va equipado con las manos protectoras de los ancestrales. Que, 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 le dan a la unidad en cuestión una salvación especial de 5 o más, ¿vale? Con lo cual, vamos a probarla. A ver qué ocurre. 1. No, Jotis. Solo 1. Bueno, va. Pues venga. Valen 3. Valen 3. Dejame, déjame en paz. En el momento no me rayes. No me empieces ya a calentar, va. Me quedan 2 dados. Bueno, aguantan porque el Slam, que no sé qué, si no eres el caído normal. Vale, 2 dados que, con el hechicero, de nivel 1, intentaré tirar el cometa de casa. Vale, me quedan 2 dados. ¿Dónde? ¿Dónde? Pues lo tiraré. Aquí. Muy bien. Muy bonito. Punto de mira. Ahí. Vale, pues... 10 o más. Ah, no sé, el cometa se tira donde... 10 o más. Pues va a ser. ¡Uy! Nada. Casi. Uy. ¿Qué más? Jórate aquí. Ya no, ¿qué más magias quieres? A ver, ahora sácame el anillo raro ese que tienes por ahí. Ah, raro, hombre. El anillo de no sé qué, con la ira de Kane. El cock ring. Descarado, o sea, como si lo viera. El bat-plug. ¿Cuánto pi este? 60. Aquí hay un vieja estirpe, ¿no? Aquí hay un vieja estirpe, sí, sí. Vale. Pues le tiraré el anillo de Corrin. Ah, no, no es el de Kane, es el de Corrin. Vale, y este que... Va, sorpréndeme. Es el de Corrin. Sorpréndeme. Tiene el... Contiene el hechizo de la anulación de Baul. Baul, ¿vale? Te puedo creer. Energía 4. Te puedo creer. Tira para dispersar. Bueno, tiraremos con los 4 dados que me quedan para dispersar, ¿vale? No fuera caso que... Eh, no. Dispersado. Dispersado. Es que... Mira que es gitano, eh, y sus anillos, tío. Vale, pues se ha dispersado el hechizo, ¿vale? Buah, ya lo he hecho mal. Es que no ha surgido efecto, ¿vale? Voy a tirar para intentar sellar el portal. Estoy a 20, ¿vale? Con un 6 lo cierro. 1-1. Pues 1-1. Eh, fallo seguro. ¿Vale? Pues muy bien. Eh, concluida la fase de magia, nos vamos a... El disparo. ¿Vale? Máginas de guerra no hay. El resto de disparos. Pues con los arqueos dispararemos. Es que todo será difícil, ¿no? Los demonios. No, los demonios irán por ahí. Eso es lo que tú te crees. Eso es lo que yo me creo, pero... Bueno. Valiente, que eres un valiente. 60... No, 75. Tiraré a la caballería. ¿Vale? Vale. 75. Llegan más de sol. Vale, tienes un menos uno al impactar, ¿eh? Hasta una larga distancia. Y pues entonces tienes un menos dos, porque estos señores llevan el estandarte del sol de Chotec. Y les da un menos uno al impacto de proyectiles. Vale. Pues venga, tengo diez. Dos, cuatro, seis, ocho... Vale, un menos dos, ¿no? Sí. Vale, voy a treces, voy a cincos. A cincos. ¿Vale? Venga, súper tiradas. ¡Bam! Cuatro. Fuerza. A cincos. Vale. Fuerza de tres, resistencia de cuatro, ¿no? A cincos. A cincos. Para herir. ¡Todo, tío! ¡Como te sobras, tío! ¿Dónde vas? Pues tío, a... Pues yo salvo a treses. ¡Qué tirada! ¡Qué tirada! ¡Qué mamón! A treses. Pues mira, todos al lado. Todos al lado. Menos mal. Uf, porque la tirada no ha sido nada mal, ¿eh? Menos mal. Vale, pues la fase de disparo concluye. No hay fase de cuerpo a cuerpo. Termina mi turno elfo y empiezan los demonios. Demonios, sí. Bueno, hemos determinado que par iba a ser nargel y par iba a ser slanesh, ¿vale? Así que ha salido un cuatro, par será nargel. Ahora tiraremos un de cuatro para ver cuántas miniaturas empiezan a formarse de la siguiente unidad. Mírale, barbudo. Es un cinco. Es un tres. Tres. Perfectamente. Pues tres nargels, ¿no lo hemos dicho? Tres de nargels. Ahí, a punto para empezar a formar. Sí, en mi lado. Tú ponte ahí a mi lado, no fuera casi. Empiezan a generarse. Empiezan a generarse. Si es un sis que es. Venga, los demonios. Resulta que como está mirando hacia allí, pues va. Vale. Y a veces queda fe. Vale, movimiento de pivote. ¿De cuántos centímetros? Bueno, movimiento de pivote. Trensa, ¿no? Tres de centímetros. Para encalarme. Eh, eh, poli, poli. Vale. Muy bien, muy bien. Bueno, igual sí que calem de moure, porque si no els altres aquí surten molt adonçats. Bueno, turno dos, Saurio. Vamos a ver qué ocurre en este. Lo primero que vamos a resolver es el tema del cometa de Casandora. Recordemos que hay que tirar un dado. De uno a tres. Tiene dos contadores de momento. Cae, cae, ahí no ocurre nada y se suma un contador. De cuatro a seis cae el cometa y se resuelve. Venga. Vale, vamos a ver. Un cinco. ¡Oh, cae el cometa! Recuérdame la cantidad de dados que hay que tirar. ¿Son dos de seis? Mil. Dos de seis, creo. Dos de seis, sí. Dos de seis y se multiplica. Dos de seis centímetros multiplicado por el número de marcadores situado en el punto de impacto. Vamos, ahí un doce estaría de lujo. Va, tira. Tira y saca disfunción. Toma. Un siete por dos son catorce. Metro. Vale, vamos a ver dónde está el metro. Metro. Esquipillo, ¿no? Bueno, pues los leones de gracia se van a comer, se van a comer el cometa de Castandora. Ahí está. ¿Vale? Todo esto, boom. ¿Hemos dicho que eran dos de seis impactos? Dos de seis impactos de fuerza cinco. ¡Vamos! 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 Fuerza cinco resistencia. ¡Yeah! A dos es para matar. ¡Oh, shit! Vamos a ver. Ahora yo con mis unos, ¿eh? Vendrá cuando sacaré cinco o uno. ¡Tan, tan, tan, tan! Dos o más. ¡Bum! ¡Pam! Ocho bajas. ¡Hostia puta! Ocho bajas. ¡Pam! No, no. Sí, le he traído. Le he traído. ¿Por qué es uno? Pero aquí ni en set. No. Sí, ni en set. Tres. ¡Ah, sí, también! ¡Me falta uno todavía! Perdón, eh. Disculpa. ¡Vaya! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Vale! ¡Ocho bajas! ¡Ocho bajas! ¡Bueno! ¡Leones! ¡Vana! ¡Cabrón! ¡Bueno! ¡Eeeh! ¡Uno, 11 atrapa! ¡Me lo bendiga! ¡Va a tener que chequear! Me han hecho más del 25% de bajas. Bastante más. He de pasar chequeo de... de psicología, ¿vale? Eh... Tiene el liderazgo de 8, pero está a 30 centímetros del general, por lo que tiro con el liderazgo de 10. ¡Un liderazgo de 10, tío! ¿En qué nivel? ¡Uy, uy, uy! ¡Canto Enduro, 9 se quedan! ¡Un 9! ¿Por qué no has tirado con el básico? ¡Ah! Pues porque están a 30. ¡Ya, ya, ya, ya! Y seguimos, venga, movimientos de... Eh... Bueno, hala, 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 te digo. Bueno. Venga, declaraciones de cargas. Pues... Cargaremos con todo. Sé que no voy a llegar a la mitad de sitios, pero... Vamos, vamos a probar. Vamos a probar, porque si no cargo yo, cargará él. Con lo cual... No interesa. Mariquita, lo último, ¿vale? Cargamos con esos señores aquí, estos señores cargan aquí, estos señores cargan aquí, y estos señores cargarán aquí, ¿vale? Aquí. Miedo que a estos no lleguen y que a estos no lleguen. Estos de aquí yo diría que... Por un canto un duro, pero vamos a ir. Vale, pues... Bueno, habrá que medir. Vale, las declaraciones ya están hechas, entonces... Reocupar topas que huyen no tienes. No hay. Movimiento explicatorio es nada. Movimientos de carga, venga. Bueno, vamos a comprobar si estos MagFly llegan, que yo creo que no, pero... 24, 20, ¿no? Pero, 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 me quedó a nada. Carga fallida. Centímetro y menos. Te quedas a 10. Bueno, pues nada, a 10. Vosotros os quedaréis aquí. O sea, estaba sumido, es lo que hay. Estos señores... Estos sí que llegan. Hostia, estos sí que llegan. Vale. Estos sí que estaba claro que llegarían. Vale, perfecto, estos llegan. Llegamos. Chat, ¿vale? Evidentemente, la guardia del templo llega. Vale. Sobradamente. Aquí hay un tema, ¿vale? Yo tengo... Yo tengo aquí... Son los de Dark el que hay aquí. El tótem de las profecías, ¿vale? Como... Como... Estándar de batalla, que lo incluye el Slant. La unidad causa miedo. Yo causo miedo, los demonios causan miedo. Pues no pasarles, no. Se cargan. Son inmunes, ¿no? Listo. Chat, bueno, vamos a dejarlos. Sí, creo que posaba que sí, que son inmunes. No, que conmigo es eso. Para eso están bien, chat. Listo, ¿vale? Carga... Ay, 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 ay. Aquí habrá vaca. Bueno, yo luego resuelvo. Y aquí... Yo creo que con un pivote mínimo de... Un centímetrillo para encararnos aquí. Me quedan 37 para llegar a estos McFly. Dime que llegas. Dime que llegas. Dime que llegas 36. Sí, señor. Estaba asustado, ¿eh? Estaba asustado. Pero entonces aquí tenemos un tema. Porque estos señores de aquí... Causan miedo también. Por el gelido. Sí. Entonces... ¿Qué potencia tienes? 20. 20. ¿Y tú? Vale, pues lo he dicho. Desde la última línea. ¿Vas a huir? Vale. ¿Por qué no tienes otra opción? He de huir porque tiene potencia de 20. Yo también. Pero como tiene que ser la mía superior a la suya. No es un caso. Si treo... He de huir. 7, joder. 8, 10, 14. 14. ¡Qué pena, oiga! Pues ya había salido un poquito mal, ¿no? Bueno, si estás muy lejos del borde. Ah, es que... A ver. Bueno, como él se quedaba a los... Bueno, mira. Xap, mi movimiento llega hasta aquí. ¿Y tú no puedes seguir más? No, porque... No puedes arreglar al máximo del seu movimiento de carga. Sols puc seguirlo amb el meu movimiento de carga. Hostia, qué putada. Bueno, ¿qué haremos? Pero ya era eso. Vale. Quedas aquí. Bueno, está asumido. Es un riesgo, asumido. Esto se mueve aquí. Venga. Vamos con ello. ¿Es verdad que esto se hubiera aquí? Sí, no, claro. Pero, cuanto menos ya huyen. ¡Uy! ¡Vamos, chavales! Pues a ver, chavales, puse algún perro de comer. Venga, hemos hecho la huida y le venía justo, pues se ha quedado ahí. Entonces me queda por mover los esquizones. Los hostigadores. Que como sabemos son hostigadores, mueven a 15 centímetros, se vienen hacia aquí, ¿vale? Con lo cual nos quedamos aquí al ladito. ¡Chav! ¿Vale? Bueno, son hostigadores, tío. No tienen que estar en formación. Vale, correcto. Y hasta aquí, movimientos. Vamos a la fase de magia. Vale. Fase de magia. Antes de la fase de magia, aquí el primo ha tenido de bien dejarme efectos un par de movimientos estratégicos. No me había percatado. Vale, hemos movido el chamán detrás de los eslizones y este otro se ha puesto, digamos, fuera de la línea de visión. De la bestia barda que tengo por ahí, ¿vale? Para evitar cargas y demás. Entonces, lo he dicho. La fase de magia empezará con... Este chamán de nivel 1 tirará... Mañana me sale. El genérico de los cielos para repetir tiradas. Un de tres tiradas, vale. Es dificultad de 5. Vamos a probarlo con un dado. A ver qué pasa. ¡Tiro 5! Ahí lo tenemos. Tiro para dispersar. ¿Cómo dispersas? ¡Borracho! ¡Ay, vaya! ¡Ah! Oye, ¿qué pasa, tío? Dispersado. ¿Qué es esto de dispersarme en esos chichos de esta manera? Bueno, nada, pues dispersado. Vamos con el... Con el... El slam puede tirar hechidos aún estando en combate. Porque realmente él no combate. Y está flotando. Él nunca entrará en combate. En el caso de que entrara en combate cuerpo a cuerpo en algún momento, sería el eslizón este que tiene aquí. Este sería el único que efectuaría el ataque del slam. Pero bueno, en fin. Cuidado, pegan a nuestros señores. Más allá de curiosidades. ¿Por qué empiezo? ¿Por qué empiezo? Empezaremos por el rayo atronador de Uranón, que se lo vamos a tirar... Pero unos pican. Y los dos no. Me ha salido fino. Vamos a tirar a la caballería. ¿Quién lo tira? ¿El rayo de Uranón? ¿El slam? ¿A quién? A la caballería. A la caballería. Vale. Vale, dificultad 9. Tiraremos con 3 dados. Un 12. Dificultad 9. Sí. Vale. Un 12. Dos dados, Uri, ahí, ¿eh? ¿Tres? Es que tengo que empezar con 3, tío. Que te quedas con... Sí, es que luego me quedaré con uno. Lo tiras. Lo tiro, muy bien. Sí, sí. Que luego me vendrá con el cometa y no. Dice que me va a dar la pena dispersarlo. Un D6 impacto de fuerza 4 sin tirada de salvación posible, ¿cierto? Vale. Correcto. Un D6 impactos de fuerza 4 sin posibilidad de salvar. A ver, ¿qué pasa? A la caballería. Aquí. Vale, un impacto. Yo y mis unos. En fin. Vale. Forza 4, resistencia de 3, creo que es. De 3. 3 para herir. 3 o más para herir. Un 4. Muy bien, uno menos. Muere uno. Venga. Haceme en serio. Qué lástima. Solo una baja hoy esto. No pasa nada. Uno menos. Vale. Una baja, una baja. Vendremos ahora con el cometa de Casandora. Sí. Cometa de Casandora. Están repintados. Cometa de Casandora. Cometa de Casandora o no? No. Antes de eso vamos a cambiar el... No, no he tirado para sellar el... No, no he tirado para sellar. Tira para sellar el de esto. Ahora es un 5 más. Ahora es un 5 más, tío. Un 3. Sigue. No se sella. Vale. Vamos con otro rayo de Uranón. Vamos con otro rayo de Uranón. También a los caballeros. Lo tiraremos con el Shami de nivel 1. Dos dados para tirar. Vamos a probar. ¿Cuántos te quedan? Me quedan tres dados todavía. Vale. Vale. Vamos allá. Dificulta 9. Un 8. No sale. La salida. No ha salido. Uf. Vale. Pues ahora sí. Ahora sí el cometa. El cometa de Casandoro. Ya que lo tenemos. Pues lo usaremos. Y lo usaremos. Y lo usaremos. Y lo usamos. Lo usaremos. Aquí. Vale. Justo ahí. Dificulta 10. Dificulta 10. Tiramos con tres dados. Pues serán 9 y 3. 12. Vale. No tienes más dados, ¿no? No, para tirar, ¿no? Vale. Tiraré con todos. Venga. Con el hechicero de nivel 2. Sobraba ojo. Dispersado. Doble 6. Correcto. Vale. Perfecto. Pues la fase de magia ha llegado hasta aquí. Iremos con disparos. Disparos. Vale. Vamos allá. Vale. Pararemos. Impactamos a 5. Bueno, los eslizones atacan al hechicero. Vale. Recordemos que son ataques envenenados. Con un 6 para impactar y llegue automáticamente. Correcto. Vale. Vamos allá. Van a 5. Ah. Una herida directa y otro impacto. Vale. Todo lo demás falla. Joder. Vaya tirada, tío. Bueno, en fin. Fuerza de 3. Resistencia. ¿Eran cervatanas o las jabalinas? Cervatanas. Ya es el ataque normal, ¿no? Sí. Ah, vale. No era el doble. Si no tengo otro menos uno para... Vale, vale. Esa era la duda. Vale. Resistencia de 3 y fuerza de 3, ¿no? Pues 4. Pues 4. Muy bien. Pero no eran 2. Pero uno es herida directa porque es un 6 para impactar. Vale. La herida es directa, pero ahora tenemos que ver si... No, no, no. Herida directa. No tiro para herir. Ataque envenenado. Ah, vale, vale. Perdona. Ok, vale, vale. Vale. O sea, tienes 2 heridas que te entran. Pues ya está. Adiós. ¡Olé! Muy bien. ¡Grandioso! No tienen tirada de salvación. Tienen 2 heridas. ¡Grandioso! No contaba con eso. Correcto. Pues vamos a empezar a resolver combates. Empezaremos por la unidad de saurios. No usarán la lanza, ¿vale? Con lo cual vamos a atacar con arma de mano. Arma de mano y escudo. ¿Vale? Tenemos solo campeón en la unidad, ¿vale? Con lo cual son 2 ataques por los 3 de primera fila y 3 por el campeón. ¿Vale? Venga. Con un HA de 3 y la tía me imagino que debe ser de 4. Es de 4. No, no. Es 4. 4, 4. Venga. Venga, volvemos allá. Bueno. Bueno, podría haber sido mucho peor. Esta sí no es una buena tirada. Perfecto. Vuelve. Ahora, fuerza de 4 con resistencia de 3. De 3. Y eres a 3. A 3 es. Vamos a ver. Pues entran 5. Vale. Tienen armadura y jera escudo. Salvo a 5. Salvo a 6. ¿Vale? Pues caen 4. Perfecto. Vale. ¿Respondes con 1? Yo atacaré con las 2 filas porque los elfos defienden con una línea adicional y 1, que es el que me ha sobrevido de la primera línea. 250 ataques. Venga. Vale. Venga, pues vamos allá. Vale. Tengo un oficial que tiene un ataque extra. ¿Vale? Son 12 ataques. Ajá. H a 4. H a 3. ¿No dir qué ha dado? A 3 es. A 3 es. Para impactar. Uy. 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 Menos 1. Uy. Qué bien. Vale. Y ahora viene lo difícil que voy a 5 a herir. Son muchos dados, tío. Son muchos dados. Estoy acojonado. A 5 a herir. Lo he dicho. Estos fuera. 3, 4 para herir. 4. De acuerdo. Y salvo a escudo, arma de mano y tal. A 4. A 4. Venga. Venga. Vamos allá. Bueno, salvamos un par. Salvan 2. Y 2. Es que es difícil el banco. Bueno. Con resistencia a 4. Son muchos. Son muchos. Pero a mí me gusta un montón de herir. Son muchos. Vale, vamos a resolver los puntos de combate. Vale. Bueno. Bueno, una vez resuelto el combate, yo tengo 7 puntos. Él tiene 6. Yo tengo 6. Por tanto, pierdo de 1. Efectivamente. Tiene que tirar chequeo de desmoralización. Vale. Retiramos bajas. ¿En serio? 4 después de 3. Y tíreme con un menos 1, señor. Tiene un liderazgo de 8, si no recuerdo mal. Danceros, liderazgo de 8. Pues pasa a 7. A 7. Oh. Se retira. Un 8. Muy bien. Estos huirán. Muy bien. Y va a tener que tirar también la hechicera. Y va a tener que tirar... Sí, sí. Estos huirán. Vale. Siguiente combate. Bien. Perfecto. Correcta. Vamos a ello. Tira. Vale. Pues vamos con el combate de la guardia del templo. Tenemos aquí 13 ataques. Vale. Son 12 básicos más 1 del campeón. Vale. Con lo cual, con HA de 4 y... Contra 5 vas a 4. Exactamente. Vamos allá. 2, 1, 2, 3, solo. 4. Y el 4. Y ahí. Hay 4. Bueno, correo. Venga. Vamos a la tira parferí. Vale. Herimos con fuerza de 5. Resistencia de 3. ¿3? ¿Resistencia de? Ah, no, perdón. Sí, de 3. Perdón, perdón. Pues dos o más. A 2 es para ir. A 2 es para ir. ¿Todos? ¿Todos? ¿5 bajas? No, tienen la tirada de salvación demoníaca. Tienen armadura ligera, pero evidentemente la anula la fuerza. 2, 6. Pero tienen la tirada de salvación demoníaca, que es de 5, 6. Mira, salva 1. Pues caen 4. Caen 4 bajas. Perfecto. No responde. Genial. Pues sí, no responde. Genial. Se ha cargado la primera línea. Sí, pero son dos filas a 4. ¿Dos filas a 4 es un buit? Claro. Vale, tira la inestabilidad. 3. Un cuadro. Tienen liderazgo de? 8. No se desintegra ninguno. Bueno, perfecto. Pues ahí siguen los desangradores. Correcto, pues yo creo que ya tenemos el tema sobre elitado, ¿no? Pues turno 2 lagarto finalizado. Antes de finalizar el turno vamos a tirar la huida y esta tendrá que pasar chequeo, ¿vale? Porque está... Que se nos olvidó. ¿Puedes tirar la huida primero? ¿Sí o qué? Yo... ¿O tiro el liderazgo primero? No, no, lo que quieras, me da igual. Me da igual, me da igual. Primer tiro la huida. ¿Vale? Yo persigo, ¿eh? Vale. Sin... Si se puede... Noldeo, 14 y 16. 16. Espérate, espérate, espérate. Sí, sería... ¿Te imaginas que llego? Y arraso. Eso estaría muy bien. Bueno, vamos a ver. Tiro el liderazgo, primero se tiene que tirar el liderazgo y luego las huidas, ¿vale? Es que aquí el orden nos lo pasamos un poco por los forros. Sí, se... ¿9? No, creo que huye. Uy, qué bien. Creo que es de 8, el del mago. Es de 8, sí. Este también huye. Pues serán 5 de 6. Se van 16, 18, 19. 19. Vale. Ostras, espérate. 19. Sí, sí. No, no, no tienen que pasar estos, ¿vale? 19. Y estos ya me habíamos dicho que huían 16. Vale, pues ahora tienes tú la persecución. Vale, vamos a tirar la persecución. Yo con un 16 me conformo. ¡Cómo pude, ¿eh? Me parece que no. Sí, muy bien. Son 8, así. 8, 12, 18. Sí, señor. Pues arrasamos. No, te quedas aquí. No, no, no. Ah, perdón, no, no. Sí, sí, perdón. Sí, sí. Arrasada. Arrasamos. Uuuh, ni tan mal, señores. Perdón, sí, sí. Ni tan mal. Pues qué bien. ¿Ten bien cuánto? Chao, hasta aquí. Vale, ostras. Muy efectivo. Ahora sí te dejo que empieces tu turno. Vale, ahora de inicio de turno. Totalmente inesperado esto, oiga. Sequea usted psicología. Vamos a ver. El reagrupamiento del mago, ¿no? Entiendo que debes de tirar. Vamos a ver. Vale, venga. Bueno, pues declaraciones de cargas. Los leones de gracia cargarán a los sabrios. Bien. Y la que viene de los plateados haremos un pequeño pivote y cargaremos aquí. Vale, seguramente. Correcto. Bueno, miraremos a ver cuántos pueden atacar, pero creo que los míos serán tres. Vale, habrá que efectuar chequeo primero, ¿eh? Sí, para el de miedo. Vale. Estas son las declaraciones de cargas. Entonces, reocupar las tropas que huyen. Voy a tener el chequeo del liderazgo para ver si de agrupación. Un 9, sigue huyendo. Sigue huyendo. Vale, estupendo. Fantástico. Son 5. Uy, se va muchísimo. 10, 15, 20, 23. Fuera del terreno. Uuuu. No hay mago. Joder. ¡Huido! Ahora solo tengo los dos básicos de dispensión. ¡Huido! ¡Hostia, porra! Esto no estaba previsto. Pues no, ahora ya la papeleta. Bueno, vamos a tirar el siguiente. Vale, aquí dio la reagrupación de la... ¿Liderazgo de elito también? La guarda de Lothurn. Sí, creo que es de 8. La de la guarda de Lothurn. Sí, elfo, elfo, tiene toda la pinta. Bueno, como es de elite, no sé. La guarda de Lothurn, no, es de 8 también. 8 más. ¡Hostia! ¡Un 10! Ya está, la la cabeza se va. Bueno, igual no huyes. Igual no te vas. Igual no te vas. Mira, si, casi es un borracho. No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Está a 9... No, 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 es al final, es al final. Es al final, es al final, es al final. Es al final, ¿eh? Es aquí, ¿eh? 10 centímetros. ¡Hostia! ¡Pero un centímetro, digo! ¡Pero los pelos! ¡Em quedo a un centímetro! Bueno. ¡Hostias! Ni tan mal. ¿Pero sigues? Sí, claro que persigo. Ah, no, pero no puedo perseguir. No puedo perseguir. Es su turno y está... Sí, sí, correcto. Está, digamos... Vale. Sigue huyendo, no soy yo el que le carga. Movimientos obligatorios. Creo que no tienes. Movimientos de carga, los vamos a hacer, ¿vale? 24. Vale, llegas de sobra, evidentemente. Cargamos. ¡Pah, hostia, que me como! ¡Ay! Vale. Es un montón de hijoputas. El chequeo de miedo aquí. Si no lo supero, tengo que con un 6, ¿no es? Si no lo superas, no. Efectúas solo la mitad de tu movimiento. No puedes cargar. Ah, vale. Bueno, tenemos primero... Joder. Oye. Joder, un 6 ya. ¡Un 8! ¡Justo! Vale, pues haremos el pequeño... Te has librado, ¿eh? Que hemos dicho. Lo haremos de ahí. Un 6. ¡No, no, no! ¡Sí, calabar! Pues sale igual. Esto sería... Claro, este... Es que es que me la pese. Mueves tal cual. Aunque no tengo las padas. Vale, eso saldría así. ¡Pap! Ya hemos hecho los movimientos de carga. Yo creo que... Movimientos normales. Solo puedo mover el general. Yo lo traeré volando. Vale. Ah, encarado ahí. Retaguardia, ¿eh? Bandarra. Estos hay que sacarlos de aquí. ¿Qué miedo me das? Pues... Ya está. Este sería el movimiento. Fase de magia. ¡Ja, ja, ja! ¡No tienes! ¡Ja, ja, ja! 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 No es como un quinta que nos lo pasamos todo por el forro y disparamos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero señor! Le damos a los suyos. ¡Sí, sí, sí! Y a los suyos también. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Son todo enemigos, maldita sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder, tío! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a indiscreción! ¡Fuego a indiscreción de escalao! La reorganización, ¿vale? No puedo disparar, pero me quedará así. Bueno, muy bien. Correcto. Ya está. Reorganización. ¡Ya, ya, ya! Oiga. Si esto falla, no creo. Tampoco hay idea. ¿Vale? El disparo. Pues no hay. El combate, pues vamos ahí. Que tengo ganas desteradas. ¡A los leones valientes! Verás la que va a caer aquí. Verás la que va a caer. Vamos con cinco. Y hay un oficial que va con... Va con dos ataques, me figuro. Va con dos ataques, correcto. Vale, los leones tienen... Bueno, son leñadores, cruzan bosques sin penalización. Eso, correcto. La capa del león le da una protección de dos o más contra proyectiles. Sí. ¿Vale? Y eso ya está pintado. Va con arma dos manos, suma más dos de fuerza. Va con armadura ligera. Va a ser una escabechinada. Bueno, va a ser una escabechinada cuando empiecen a pegar. Y el oficial puede portar un objeto mágico. Que lo lleva y lleva... Y lleva el azote del mar. Verás. Pero bueno, no me sirve ahora mismo. Porque yo me pensaba que se pondría un estegadón. ¡Ah! Y me lo había preparado por un estegadón. Que con enemigos de tres heridas o más heridas. Yo me pactaba con un dos hombros. Pedimos un alpino. ¿Vale? Bueno, me juro que aquí no hay oficial. Pero no tiene heridas. No, 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 no. Bueno, pues entonces... Vamos ahí. H.A. De los leones de cinco. La mía es de tres. Impactas a treses. Impacto a treses. Ahora que me salga una buena... Vale. Mira, energía total. Sí. Fuerza de... Fuerza de seis, ¿no? Con un menos tres. Salvaría... Nada, no salvo. Porque máximo son cuatro. Una cosa. Sí. Vas con lanza. Lanza, lanza, lanza. Lanza, claro, claro. Pues se mueren dos, ¿no? Sí, se mueren dos. Venga, dos bajas. Y yo podré responder con dos que tendrán... Oficial, ¿no? El oficial... Será oficial, con dos ataques y un... No, con tres ataques. Y... Uno con dos. Uno con dos. Ya, pero tengo la segunda línea. Y la fila, perdona. La segunda línea, que son cuatro más. Ahí veremos. Vaya más, vaya más. Ya, bueno, a ver si impacto, porque... Vale, no aún es el mordisco. Bueno, entonces, yo tengo hacha de tres y tú de cinco. Y me imagino que debe de ser un cinco. Un cuatro. Mira, pues nos toman. Cuatro. Vale, cuatro. Quitamos todo esto, quitamos todo esto. Vienen cuatro aquí. Este no era un seis. Este era un dos. ¿Vale? Fuerza de cuatro. R. R3. ¡Uuuuh! Pues vienen cuatro. Personajes. Vale, pues mueren cuatro. ¡Uuuuh! ¡Claro, no salvas! Si no hay comparación, la chatadad... ¡No salvas! ¡Uuuuh! Bueno, a ver, a ver... Van a armadura ligera, ¿eh? No me salvan a seis. Claro, claro. Dos leones salvan a un... ¿Pero cuáles puntos valen? No, no sé. Muchos. Dos leones, trescientos cuarenta, si me gusta. Pero bueno, me la preparé para una cosa que no está. ¡Uff! Me la preparé para un este. ¡Uff! 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 Vale, bueno, pues entonces... Habrá que resolver combate. Vale, resolución de combate. Yo he hecho cuatro puntos. Él ha hecho sexto. Siete. Siete, ¿vale? Por tanto, pierdo de tres. He de tirar el chequeo de desmoralización. Como estoy a treinta centímetros del crack, voy con liderazgo de diez, ¿vale? ¡Seis! ¡Uff! ¡Qué justo! ¡Uff! ¡Nueve! ¡Se queda! ¡Qué justo! Has ganado el combate. Puedes poner dos miniaturas. ¡Ping! ¡Ping! Retiramos bajas inútiles. ¡Fuera! Bien. ¡Correcta! Bien. Esto está. Vamos por los caballeros, ¿no? Vamos a por los caballeros. Entonces, bueno, ataco con los cinco, ¿vale? ¿Eh? Y ahora... ¿Aquí qué hay? Vamos a ver. ¡Sorpréndeme! A ver, son cuatro caballeros. El oficial tiene dos ataques, ¿ok? Y va con la misma hacha y todo. Vale, pues ya está. Verás. ¡Zasca! Galletada que me llevo. Vale, habilidad de armas de cuatro y tú de tres, ¿no? No, de cuatro. ¿Cuatro? ¿Vale? ¿Qué? Déjame confirmar, pero los gelidos van con ha de cuatro, sí señor. ¿Sí? Sí. Vamos a cuatro. Bueno. ¿Cuántos? Ah, son dos ataques. Vale, vale. Ya está. Que sí, que sí, que sí. Que has tirado seis dados. Ya está, ya está. Van con lanza de caballería, van con fuerza de caballería. ¡Uah! Lanza de caballería. Tres básicas van a cinco. Cincos. Cinco y tú regresas. Y R4. A treses. Vale. Tres con un menos tres. Con un menos tres. Estos salvan a treses, con lo cual salvo a seises. Madre mía. No, perdón. Un menos dos. Fuerza de cinco. Ah, vale. Un menos dos. Perfecto. Pues entonces salvo a cincos. Salvan a treses, ¿no? Sí. A cincos. ¡No, ninguno! Son dos bretonianos de esto. ¡Dios, qué paliza! Ahora tiro los caballos. ¡Joder! Los caballos que me dan más miedo que los propios jinetes. El corcero es HA3. Y HA de cuatro, ¿no? Sí. Cuatro. A cuatro más. Dos. Y resistencia a cuatro, ¿no? Sí. O sea, cincos. Venga, va. Uno. Y salvas a treses. No podía ser. Es que no podía ser de otra forma. No podía ser de otra forma. Al caballo. Vale. No podía ser de otra forma. Vale. Pues ahí va a responder solo el vieja estirpe. El vieja estirpe, ¿no? Sí. ¡Joder! Pues venga, va. Ven, bro. Bueno, pues vamos a responder. Aquí lo único que me queda por responder en primera fila es el vieja estirpe. No. Es la escamadura. Es que entonces he dicho vieja estirpe y es una escamadura. Es una escamadura. Vale. Bueno, vale con cuatro ataques. Lo único que tiene así que afecta al combate es... Lleva el veneno de la ranita azul, que es un objeto que... Bueno, básicamente me proporciona ataques envenenados, ¿vale? Con lo cual, con un seis al impactar... Y... ¿Vale? Entonces yo tengo aquí el HA de cinco y tú llevas un HA de cuatro, ¿te hemos dicho? Sí, de cuatro. Pues a tres. A treses, perdón, sí. Vale, vamos allá. ¡Hombre, no fútenme! ¡Hostia! ¡Solo uno! ¿Qué significa esto? ¿Eh? Pero es un seis al herir y hierro automáticamente. Es herida directa. ¿Con qué fuerza va? Con fuerza de cinco. De cinco. Venga, vamos allá. Salvando a cuatro. Salvando a cuatro. ¡Oh! ¡No lo salvas! ¡Hasta luego! ¡Uno! Venga, pues... Bueno, en fin, no hay color aquí. La resolución, yo tengo cuatro bajas, tengo... Tenía la fila... No, no tienes fila porque tenías cuatro, no tenías la fila completa. Claro. Hasta cuatro. Fincha cuatro es contra. Perdón. Ya sigo. Vale, resolución del... Sí, del combate le gano yo por cuatro. Tiene que tirar chequeo más cuatro. Como está a 30 el general, puede utilizar su liderazgo que es de nueve. Sí, nueve. Pues venga, vale. Recordamos la sangre fría. Tiramos sangre fría. Estados menos cuatro, o sea, máximo, máximo sería un cinco. Pues venga. Vale. ¡Oye! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Qué cabrón! ¡Sí, señor! ¡Fuente el 20 inesperado! Y paso dos, ¿vale? Sí, sí. Dos aquí, bueno, y el otro aquí. ¡Uf! Esto no te da capa al tacha. Atacaré en todos. Sí, atacarán todos. Sí, pero ahí también. Bueno, y atacará en baquets. Bueno, pero yo ataco en más. A muy más. Espérate, turno finalizado de los altos elfos. Ahora viene el turno de los demonios que tienen un D4 para generar más portadores de plaga. Venga. Dos portadores más. Vale, pues ahora va el combate aquí que va por iniciativas. ¿Quién iniciativas tienen a los demonios? Seguro que más que yo. Iniciativa de cuatro. Ellos primero. Seguro que yo tengo iniciativa de dos, creo, con la guardia del templo, sí. Dos. Pues atacan primero los demonios y luego la guardia del templo. ¡Uy, esto sí, iba a ser! Pues impactamos a treses, los demonios. Ya te estás pasando, ¿eh? Vale. ¡Oh, oye! Y fuerza D era de cinco y resistencia cuatro. A treses. A treses. Pues todos menos dos. Tres. Tres y con un menos dos. ¿Vale? Menos dos, cinco, sí. Pues yo salvo a cuatro, pasamos a salvar a seises. Salvamos uno y recordemos que tengo una especial de cinco o más por las manos de los ancestrales. ¿De cuáles? De las... Cinco más. Cinco más, vale. ¡Ah! Mueren dos. A dos, fuera. Dos de la barrera. Bueno, sí, pero... Bueno. Para responder, da igual. Sí, correcto. Vale, pues responderemos con... Seis, siete, ocho. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vale. Ocho y el vieja, ¿no? O aquí no hay el oficial, ¿no? No, aquí hay el oficial, sí, claro. Esos son ocho por dos son dieciséis más uno, diecisiete ataques. ¡Mua! Casi nada. No te salen bien, tú. Bueno. Nueve. A cuatro os vamos. Venga, pues esto viene, esto viene, esto viene, esto también y esto también. Joder, pues con diecisiete ataques. Bueno, sí, más o menos. Sí, más o menos. Sí. Vale. Fuerza de... Fuerza de cinco. ¿Y la esencia? Tres, ¿no? ¿Tres? Sí, pues a dos es. Se fueron, pavo, pavo. Pues... ¡Pam! Pero te la tiras en la acción especial, la demoníaca. Todo esto... Y ahora salvas con cinco más, ¿no? Sí, la demoníaca, porque la de la armadura... Dos, salvas, tres. Pero se van cinco. Queda uno solo. Vale. Buah, vaya chusta, ¿no? Bueno, ahora tendrás que tirar la inestabilidad. La diferencia en la que... Vale. Vale, la tunda es monumental, no supera el chequeo de inestabilidad. Porque hay demasiado. ¿Cuál era? ¿Siete de diferencia? Bueno, mil. Sí, siete de diferencia en la resolución de combate, sobre un liderazgo de ocho. Colapsa. Tendo con los dados es imposible. Colapsa, ¿vale? Ahora queda el centro abierto. Bueno, vamos con el turno tres, lagarto. A ver qué tal se nos da este. Antes que nada, vamos a tirar el chequeo por terror de la bestia parda esta ingente. ¿Vale? Es un liderazgo básico. Un chequeo normal, sí, sí. Liderazgo de ocho. ¡Uf! 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 Vale, perfecto, conseguido. Superado. Genial. Bueno. Vale. Esto ya está. Declaraciones de cargas. De cargas. Vamos a cargar con los hostigadores, eslizoncillos. Vamos a molestar un poquito aquí al lado, ¿vale? A los caballeros. ¿Llegas? Sí, sí, sí. Llegamos, 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 llegamos. Sobradísimos. Vale. ¿Vale? Vamos. Espera, espera, no moques, que antes tendré que tirar el chequeo, ¿vale? Cierto. Vale, regrupar tropas que huyen. No tienes ninguna. Vale, hacer los movimientos de carga, ahora sí. Ahora sí. Ahora tiro el chequeo. De aquí. Vale. Superado. Superado, muy bien. Lástima. Contaba con que se fueran. O cuanto menos, intentarlo. Pero bueno, en fin. Vale. ¿Qué pasa? Resto de movimientos. No hay más movimientos, creo yo. No quieres organizar, mover esos. Sí, sí, sí. Por eso. Más movimientos, ¿dónde? Vale, por resto de movimientos. Fue demasiado rápido. Vale, esta gente van a hacer un giro de 150 grados. De 180. Porque a mí eso de que me cargue el bicharraco este por detrás. No mola. No viene siendo lo suyo. Ya que me la voy a comer igual, cuanto menos que... Que venga. Que hagamos muro de lanza. Sí. Y con la guardia del templo... Con la guardia del templo estoy por encararme un poco hacia allá, ¿eh? Porque me da un poquito de miedo esto. Vamos a hacer un pivote... ¿Súper largo? Sí. Es que es caro, ¿eh? Y un movimiento de marcha. Con el resto de movimiento que me queda, que será aquí el marcha. Es como el del Kill Team, sí. Correcto. Esto saldrá. Vale. Y este va a ser el movimiento que efectuaremos hasta aquí. Y de movimientos... Tentro al chamán aquel. Sí, sí. Tengo el chamán y el otro el chamán. Cerrar el portal. Es que es esto, por favor. Vale, pues haremos un movimiento de... Marcha también. Volveremos a hacer. Mira lo que hemos hecho antes. Para el inverso. Pap, marchamos hasta aquí. Y me aseguro la distancia suficiente. Con este señor, en principio, no vamos a hacer mucho más. No. Vale, pues listo. Eso es lo que van a ser los movimientos. Vale. Bueno, pues vamos con la fase de magia. Fase de magia. Lo primero que vamos a hacer va a ser intentar cerrar los malditos portales. Esto lo voy a dejar en paz. Venga. Estamos en el turno 3, con lo cual empezaríamos a cerrarlos con un 4. Sí. ¿Vale? Veremos con este, a ver qué pasa. ¡Oh! Cerrado. 50 puntos de victoria. Venga. Vamos por el otro. Este señor está a 20 centímetros, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Vamos con el otro. Con un 4. ¡Uy! Abierto. Ahora, ahora... A partir de ahora, para sumar efectivos en la unidad del caos que aparecerá por aquí... En vez de un de 4, es un de 3. Exactamente. Va a ser un de 3 porque este ya está. ¡Vale! Vale. Venga, genial. Empecemos con la fase de magia. Vamos a tirar el sello de... Maul. ¿De Maul? ¿De Maul? Amul. Ah, de Amul. Sello de Amul. Vale. Con un 5 más para repetir tiradas. Y esto lo tiraré con 2 dados. Va. Tira. 2 dados. Sí, son 5 más. Vale, sí, sí, sí. Con 2 dados. 8. ¿Entra? ¿Versa? El PES FASTU, el rayo de uranón es de 9. Sí. Me lo guardaré para el rayo de uranón. Vale. Pues vamos a tirar las repeticiones. Vale. Sale efectivo y es 1. 4. Son 2 repeticiones, ¿vale? Para este propio turno. Vale. Entonces, más allá de esto, rayo de uranón. Rayo de uranón que lo tira el Slant hacia la caballería Elfrida. Porque me está tocando las narices. ¿Vale? Lo tiraremos con 3 dados. Dificultad de 9. Oh, disfunción. No, disfunción. Ah, Stratum 2. Disfunción mágica. Bueno, pero ya recordamos, recordamos que este señor tiene la historia de 4ta generación. Le evita disfunciones. Efectivamente. ¿Son todas o no más una? Como todas. No sé, pregunto. ¿Todas las disfunciones? Sí, sí, sí. Es inmune a la disfunción. Vale. Al efecto de la disfunción no le afecta. Vale. Entonces, volveremos a tirar el rayo de uranón. Lo intentaremos cuanto menos. Con el Slizón. Recordamos que este señor solo puede tirar con 2 dados. Con lo cual nos la jugamos un poquito. Pero bueno, en fin. Si fallo, fallo. No pasa nada. Vale. Hacia la caballería igual. ¿También? Sí. Nada, un 7. No entra. ¡Qué lástima! ¡Ostras! ¡Qué lástima! Bueno, no pasa nada. Ahora tiraré... Ahora tiraré el robo de heridas. ¿Cómo os he dicho ese mago ese de hechizos? Que era el de la muerte, ¿no? Sí. El robo de alma. Sí. Venga. Vale, pues se lo vamos a tirar al... Con el Slum, ¿no? Sí. Dificultad de... Dificultad de 8. 8. Mirándome los dados, vamos a ver qué pasa. Un 5. Nada, 5. Miseria. Tinc, 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 tinc. Base de magia poco prolificada. Venga. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Disparos no van a ver. No van a ver. Nos habrá que empezar a resolver combates. Vale, resoluciones de combates. ¿Por dónde quieres empezar? Por el... Tengo que resolver lo primero la carga, ¿no? Vale. Pues empecemos por aquí. Y después iremos por iniciativas. Correcto. Si no voy mal. ¿Verdad que sí? Correcto. Correcto. Vale. Los hostigadores. Hemos atacado por el flanco. Entiendo que ahí serían por miniaturas... ¿Que le vamos a hacer de 5 la línea? Sí, sí, sí. Cuanto más, mejor. Vale, pues 5 ataques que van a la unidad. 5 ataques. También vecilla, pero hay que molestar. Exacto. Hay que molestar. Venga, pues vas a 4 para impactar. 5 ataques. Y 4 para herir. Mira. 3. Venga. Ay, ataques envenenados solo serían... No, es acerbatana. Sí. Qué bien, guía, que fueran ahora envenenados. Venga, 4 para herir. Vamos allá. 4 para herir. Muy bien, 2. 2. Vamos, chavales. Salvo a 2. Caices poderosos. Salvo a 2 nomás. 3 salvados. Oye, uno hubiera estado bien, tío. Sí, pero no ha salido. Qué lástima. Ay, ay, ay. Vale. Bien, correcto. Pues más allá de eso, habrá que empezar a resolver los siguientes combates, ¿no? Vale, ¿por dónde quieres empezar? Por aquí mismo. Vale, pues hemos de ir por iniciativas. Bueno, pues vamos allá. Ataco con 6, ¿vale? Este, los de aquí y este de aquí. Impacto a 2s. No, a 3s. Perdón, a 3s. Y eres a 2s. Y hiero a 2s. Hostia, qué mal. Hostia, qué mal. 3. Bueno. Madre mía. Vale, y a 2s a herir, ¿no? ¿Me has dicho? Sí. Pues venga, 3. Con un menos 3. Con un menos 3. Pues es un menos 3. Estos iban con arma de mano y escudo. No, pero utilizaste lanza. No, lanza la usé con los otros para atacar. Aquí yo cargué y utilizaste lanzas. Ah, ¿sí? Bacaste las dos aquí. ¿No era la otra la que he usado las lanzas? No, aquí vas a hacer arma de mano porque te cargué yo. Vale, bueno, pues nada. Lanza, pues da igual. ¿Cuántos son? ¿3? Pues 3 bajas. 3 bajas, vale. Tal cual. 1, 2 y 3. Vale, pues ahora respondes tú con 3 menos. Con 3 menos son... 1, 2, 3, 4, 5. Pues con 5. Con 5 y los de atrás. 5 que son... Y un ataque. 5 que son aquí es... 11 ataques porque está el campeón. Y 3 más. 11 y 3, 14. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10. 12, 14. Vale. Con HA3 contra HA4 F4 de básica R3 entiendo Pues va en 4 Pues 4 que caen 5 Me han traído y voy todo de la paliza Lo siento Perdoneo Venga pues ya está Vamos a resolver la Bueno hacer la resolución Pues nada Pierdo de 3 Por tanto Bueno estoy a 30 Tengo liderazgo de 10 Menos 3 a 7 Hostia Hostia A correr He de tirar la huida Vale Se van 12 13, 14 y 4, 18 Vale Hemos Quedado en que Yo no voy a perseguir Vale Porque teniendo en cuenta que el próximo turno mío es el cuarto y último Casi voy a intentar aguantar aquí Y como me ha bajado la unidad A más del 25% Menos del 25% A menos del 25% De lo que era antes Que eran 20 Estos ya no se van a reorganizar Estos están destinados a huiria Vale Estos huirán Ya no los puedo reorganizar me refiero Bien Y yo voy a tirar el chequeo Para quedarme Y el va a tirar para mantener la posición Me quedo Perfecto Genial Muy bien Muy bien Estos son organizados Vale Pues pasaremos a Resolver el combate De Guelidos y demás Que aquí por iniciativa Vas a pegar tu primero Creo que hasta tus caballos pegarán primero ¿Qué iniciativa tiene tu caballo? ¿De 3 puede ser? Sorprendrá Pero es de 4 Coño Pues mira O sea Pega antes que todo el mundo Porque mi Mi escamadura Hemos dicho que tiene iniciativa de 3 Si 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 Perfecto Pues nada Pegas tu con todo Y ya luego si me queda algo Ya pego yo Vale Pues vamos a 4 más Para impactar Con los jinetes Venga vamos allá Ese 3 ahí está colado Ah es broma No 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 Que es que es broma coño Hemos dicho 3 ¿no? Si Ah no perdón A 4 A 4 A 4 4 contra 4 Pues venga 4 Venga 4 de ellos Ahora voy con la fuerza básica Que los hemos plateado Fuerza de 3 R4 R4 Tiras a 5 Voy a 5 Esta no es la caballería de Breton Ni en la Ay Como nos echas de menos Vale pues voy a 5 A herir Me saca 3 Pero de que vas Salvas a 3 Si tío Pero de que vas No puede ser Que saco un 1 y un 2 Pero como se puede ser tan loser Por favor Ahora toca la atención Los bromaos Que son los buenos de verdad Que son los que matan La madre que me 3 caballos ¿No? Tío 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah no 7 Perdón 7 caballos Que van Venga va De 3 3, 4 Van a 4 A 4 es para impactar Y a 5 es para herir Vale Lo dicho Mejor los caballos Que es que es increíble esto ¿Por qué es esto? Esto es una dinámica extraña Son elfos Venga Y a 5 es para herir Pues bueno Bueno vale ¿Lo salvaremos esta vez? ¿De qué me sirve Una tirada de salvación buena En este ejército? Esto es que empieza a ser Desesperante Oiga Esto no puede ser Vale Bueno pues nada Me ha dejado algo Para poder responder 3 Eh nada Voy para allá Vale Nos hemos percatado Que en el turno anterior Yo no he atacado con los Gélidos Pero bueno En fin Con el Gélido Nos referimos al Gélido No al de esto Nos dejamos todo Nos dejamos siempre cosas Bueno da igual Somos así Pues venga Este juego Tienen tantas cosas Y somos tan inútiles Que nos lo dejamos todo No pasa nada Poco a poco Vale vamos allá Pues con 3 Gélido Gélidos Gélidos Bueno ataca jinetes Y luego Gélidos No 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 O primero es el Gélido El Gélido tiene iniciativa de 2 Y el Guerrero De 1 De 1 Pues venga Gélidos primero Pero va a atacar primero El Escamadura Que tiene iniciativa de EE3 Creo Vale pues 3 El 3 El Gélido Y los Guerreros El 3 Gélidos Es que vaya cojones Que un lagarto Antes pegue que yo Es que ¿Qué de armas tiene el De 5 5 contra 4 Pasa 13 Vale Recuerda que tenemos El Veneno de la Granita Azul Con un 6 al impactar Y era automáticamente 3 ataques Fuerza de 4 O 5 No Fuerza de 5 Vale pues Lieres a 2 R3 a 2 Ah no Ahora si Vale 3 Fuerza de 5 ¿No? Vale Pues ¿Cuántos eran? 3 O 2 3 3 3 Vale Fuerza de 5 Menos 2 Voy a 4 Hostia Van 2 fuera 2 bajas Sacamos este No se lo único que bringa Este Venga Vale ahora vendrían Los 3 guélidos Correcto Habilidad de armas De 3 Puede ser 3 Si 3 Pues vas a 4 Muy bien Disfuncionando para impactar Venga 1 Fuerza de 4 A 3 Esparerios Si señor 4 Vale Fuerza de Menos 1 4 Vale Salvo a 3 Un 2 Muy buena Ese guélido poderoso Ahí van cayendo Y ahora los Y ahora quedan Los otros 2 saurios Que uno es el capitán Con lo cual lleva 3 ataques Y el otro Llevará 2 ataques Con un H.A. de 4 Vas a 4 Vale Vamos allá 4 para impactar Buah Que mal 2 Vale Para herir Con fuerza de 4 Vale A 3 No Disfunción Voy a perder el combate Vale Vale Pues mira Hemos hecho Yo he hecho 3 Las 3 bajas No podemos contar la fila Pero tengo el estandarte Y yo 4 Pues empatamos Empatamos ¿Tienes músico? Tengo músico Yo también Tengo músico Con el flanco Y se quedan aquí Muy bien Retiramos bajas Joder Este combate Nos vamos al cementerio Cuanto menos interesante Vale Pues yo creo que hasta aquí Ha llegado el turno 3 Así que Turno 4 Vamos Inicio del tercer turno De altos ecos Uno debe pasar Chequeos de psicología Declaraciones de cargas Vale Voy a cargar Con este Aquí Es la única carga Que puedo realizar Vale Pues sí Porque está el tablero Bastante Y ahora ya Ya se va viendo El desenlace De la batalla Vale Movimientos obligatorios No hay Movimientos de De la carga Aquí tiras Ya el Terror Bueno Terror o miedo Vale Pues sí Superamos Sin problema Ay Y Ahora tengo miedo Con estos De movimientos No voy a mover Nada Vale Fase de magia No hay Vale Buena Disparo Ahora sí Voy a disparar A los Vale A la guardia Del templo ¿Alguna historia Escudo Anti-hechizos Sí Sí Tienes Tienes Eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Video No Estos son los Guelidos Estandarte Del Sol De Chotec ¿Y eso qué fa? Menos uno Al impactar proyectiles Menos uno Al impactar proyectiles Dejame el Dejame el Venga esto por aquí Para ver el sistema Largas No hombre Estás a corta seguro 37 y medio Vale Estamos a corta O sea tengo más uno Voy a treses Voy a cuatro Muy bien Quattres por impactar Yo creo que no me va de cambio No me voy a Tú call No, sí Sí A cuatro ¿No? Sí Tres solo Vale ¿Ara en ferirá uno? Perdón A cinc Tres por ferir Dos Y yo salvo A la básica Cuadras Cinc y un cuatro Venga Mira uno Chao Chao Chequeo Vale Chequeo Nos vamos al combate Resolución de combates Vale Voy aquí Venga Aquí Vale Vale Primer Haremos el príncipe Cuatro ataques Vale Va con lanza de caballería A ver El príncipe va con lanza de caballería Sí Y el bicharraco debe tener unos atributos de la parra también ¿No? Primer fama Vale Sí No, no Pero yo Lo digo porque voy a Voy a defender con lanza directamente Ya me lo imagino Lanza Vale Sí bueno Por si Yo que sé Venga Chao Siete Y chao Tres ¿No? Sí Bueno Con un tres Impactas Tres Muy bien Dos tres Es ahí poderosos Vale Fuerza de un millón No Va con lanza de caballería Fuerza de cuatro Seis Seis ahora R4 A dos ¿No? R4 A dos Dos para heridos Venga Llévene dos Con un menos Con un menos tres Pues ya está Dos menos Dos más Hasta luego Vale Ahora el grifo Me va con cuatro ataques Cuatro ataques Le voy a dar más de cinco Tres Voy a tres Eso Tres 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 Y tres Y no Fuerza de cinco Resistencia de Tres Tres igual A treces A doce A doce A doce también Venga Perfecto Venga Con un menos dos Con un menos dos Salvo a No Son cuatro Son cuatro no No pero usaré Usaré lanza Pues fuera Tres más Venga Fuera Ahora Ahora está contento Ahora se pone feliz Ahora sí Ahora se pone feliz Vale pues Voy a Voy a responder Con los tres Que me quedan En segunda línea Ah vale Con un HAD3 ¿Vos La distribución De Ataques? Eh Sí Vale con un cinco Con un cinco seis Al jinete Y con el resto Pues vale Pues un seis Un cinco Y un cuatro Van dos arriba Dos al jinete Y uno abajo Vale Los dos del jinete Vale De tres Tres Contra siete A cinco Vale Nada Y el que queda Tres A cinco A cuatro Mira un cinco Vale Resistencia de Cinco Y fuerza de Joder Cuatro Cuatro Cinco Cinco Mira un tres Nada Toma por culo Listo Pierdo de todos Vale Resolución de combate Pierdo de dos Paso Chequeo ahí Con el liderazgo Del Del slant Menos dos Que son nueve A siete Entonces ¡Ando! ¡Hostia! ¡A correr! Venga va Unidad 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 Uniquilada Uniquilada Hostia Esto no estaba pensado así Tío Ahora se va a ir este hombre Venga va Muy mal Vale Doce Doce Quince Diecisiete Dieciocho Vale Vale Bueno pues nada Vamos a ver Dieciocho Vale Me voy a perseguir Como tiene movimiento quince Tiro con cinco dados No te lo llevas No te lo llevas Si si te lo llevas Te lo llevas Joder Tío Esto no ha volado nada Bueno pues nada Hemos perdido la oportunidad De un último ataque Que pena Que pena Oiga Veinte Vale 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 y ahora iremos aquí Que va por iniciativas Efectivamente Si pero nos hemos dejado algo Primo Si hay que reagrupar ahí Bueno reagrupa ahora Que al fin y al cabo Tampoco afecta en el En el este De ocho No Fuera Fuera No puede ser Venga guardia del mar del oce En una jartada y puntos Pero Adiós Y no han hecho nada En toda la batalla Hasta luego No han fet res Bueno pues nada Oye que se siente eh primo Vale vamos a por los Ahora es cuando los mato todos Claro Bueno Ya podría ser No me sorprendería El oficial Y un dos Tres cuatro Oficial y caballeros Venga Vale a la unidad eh Muy bien Si si pego a la unidad Muy bien Perfecto Bueno claro Aquí hay el Aquí hay un Escamadura Pues mira Tres para la escamadura Y tres para la unidad ¿Vale? No Pero que lo voy a hacer Si Vale Vale pues venga Hecha de ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? ¿La unidad o el...? A la escamadura A la escamadura Pues hecha de cinco Vale De cinco Cuatro Cincos Cuatros Venga Cuatros para impactar Dos Cuerza de resistencia de R4 Sí Vale va a cinco Mira uno El escamadura salva A uno o más Uno no es un fallo Ya Esperemos que no Venga ahí lo tienes Hecha Salvado Vale y los otros tres La hacha También es de Es de No la hacha es de cuatro Es de cuatro Vale pues voy a cuatro Es para impactar Bien Uno Y el cinco es herir Nada Muy bien Los caballos Que son seis Los caballos también No Toda la unidad Ah vale Perfecto Son cinco Son cinco Cinco Vale pues Tres y cuatro Voy a cuatro Vale Dos Y a cinco es para herir Pues uno Mira uno Y salvamos a tres Es que fallaré seguro ¡No me lo cinco! No puede ser Hostia ya lo hemos conseguido esto Vale pues vamos con los cuatro ataques Del 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 escamadura Con H a cinco Versus cuatro A tres es ¿no? A tres es No puede ser Siempre igual Siempre Pasar más de dos ataques Es complicado Cinco R tres A doces ¿no? A doces Ya Pam Cinco Salvo a doces Salvo a cuatro A cuatro Uuuh Uno menos Vale Vamos con los dos Los gélidos Mcflys que quedan No no Primero los Ah es verdad Los gélidos Que tienen más iniciativa Que los gélidos Mira que fuerte me parece Tres gélidos Vale H a tres Tres a cuatro Para impactar Pues mira todos Y a dos es Fuerza cuatro ¿no? Sí A tres es para ir Mira Vale pues Con un menos uno A tres es ¿no? A tres es Uh buenísimo Otro que cae Y ahora me quedan los cuatro ataques De los jinetes Venga H a d Cuatro Cuatro Fuerza cuatro Para impactar Dos Fuerza cuatro Tres es para herir Uno Y salvo a tres es Un uno Tía Ves que van sin nada Ahí ¿no? No quiero decir nada Pero Y los slices Los slices Bueno ¿Ves? Los slices Deberían haber pegado antes Pero da igual ¿No? Sí Deberían haber pegado antes Pero bueno Da igual De cuatro Ojo eh No pasa nada Así total no van a hacer nada H a d dos Con lo que ¿Ves? No han hecho nada Ninguno Perfecto Nada Y yo tengo el estandarte Yo también tengo el estandarte Tres bajas Y tres bajas Y estandarte Sí Y la potencia de unidad Era tuya Era tuya Pues entonces Pierdes d dos D dos Venga Yau Le darás dos de Ocho menos dos Hostia Un doce Disfunción mágica Un doce Venga ya Ocho dados aquí eh Cuatro Sousa Y wait Y yo aprovecharé para perseguir eh Hola 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 Tío Estás muy jodido tío Ya Dos 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 Tres Cuatro Cinco Eh Eso son Deo Veintidós ¿Te lo puedes? Veintidós Veintidós Veinticinco Uff Veinticinco Tres Y uno Y uno ocho Vale Guau Mira Seis por cuatro Veinticuatro Sí, sí Ya está Arrasada Vale Salgo del terreno De juego Son veinticuatro Por un lado Eh Perdón 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 Que no estoy aquí Eh Eso Perdón Eh Veinticuatro Eh Veintinueve Treinta y uno No Treinta y nueve Cuarenta y uno Ah, pues sí De dos centímetros Mira, perfecto Pues nada Me voy fuera Ya volveré luego Chao Bueno Sí, sí No, se queda ahí En el turno cuatro ¿Vale? Vale Bueno Pues Pues desastroso Turno tres ¿Qué te queda? De tu turno miserable No, no Ya está Ya está Pobrecillo Tío O sea No te he visto nunca Con tiradas así Turno de los demonios Estás jodido Tío Venga, el turno de cuatro Venga, va Tap Tres Ya está Bueno, en fin Acabado Lástima Lástima que los demonios No han dado No han dado mucha guerra Venga, turno cuatro De lagartos Va, al lío Turno cuatro Lagartos Evidentemente De generaciones de carga No habrá ninguno Oh Podría No 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 Claro que no llegas No hay Podría llegar con los slices A cargarte aquí Pero prefiero Fumirte a Cerbatanas Será más divertido Vale Así que cargas no habrá Movimientos Con lo que Movimientos Mira, nos posicionaremos Un poco Pero es que Claro, esto A ver Me encaro un poquito Hacia este hombre de aquí Por un lado Creo que El slam Y compañía Como mucho Avanzarán un pelín Pero así tal cual Es que No llevo a ningún lado Para cargar Tal cual se queda No importa Vale Todo es magia Magia Vamos con el Aquí sí A ver Este va a pillar Que no veas Vamos Vale Empezaremos con El rayo atronador Que ese es muy divertido Hacia Hacia El comandante Del ejército Lo tiras con él Lo tiro Con el slam Porque en caso de disfunción Puedo seguir ¿Sabes? Vale Pues venga Va ¿Qué dificultad era? De 8 De 9 Con 3 daditos Va Un montón No tiro Son 11 Bueno Eso es de que 2 Sí Pero puedes Puedes Dispersar con 2 6 Ya Pero no te interesa Vale Perfecto Pues es un de 6 Un de 6 ataques De fuerza 4 Sin día De salvación Por armadura Venga Pues un de 6 Que serán 5 5 de fuerza ¿Cuál? 4 Eh Fuerza 4 Sí Fuerza de 4 Y resistencia Espera Creo que es de 4 ¿No? Ay Perdón A ver la huevula Vale Sí Resistencia De 3 Pues vamos A ver A ver Que pasa Pim Pues que se comen 3 impactos Hay 3 heridas ¿Tienes salvación? No No tienes ninguna salvación Vaya Pues acaba de caer Tu comandante Es de armadura ¡Pam! Vale Bueno El general está muerto ¿Vale? Porque no Le anulo las tiras de salvación Por armadura Y He de tirar La La reacción del monstruo ¿Vale? He de tener un liderazgo Que si no lo supero Que no lo supero ¿Vale? Es de 10 He de tirar la reacción del monstruo En una tabla de un de 6 Un 4 Un 4 Vale Vale Pues ahí estamos Salió un 4 Debería de atacar a la tropa más próxima Preferiblemente a las enemigas Pero Siempre y cuando sea visible A tropa visible más próxima Pero como no tiene nadie Se mueve hacia la tropa más cercana Es decir A los A los de estos 15 Uy tío Joder Ya mismo aquí 15 Está descontrolado ¿Vale? Por tanto Ahora este No llevará el cabo ¡Ay! Ya lo ha roto Ok Perfecto Muy bien Eh... ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Puedo tirarle ahora? ¿Puedo tirarle el cometa de Casandora? ¿Puedo tirarle? ¿Por qué no podemos tirar un cometa de Casandora? Claro tío Hemos usado 3 dados Me quedan 6 aún ¿Dónde lo tiras? El cometa de Casandora Cae aquí Justo aquí Vale Traba un 10 Chap ¿Vale? Vale Con 3 dados Un 10 hay que sacar aquí Pues un 9 o un 11 Pues venga va Me lo voy a dar A ver si dispersamos ¡Chap! Disfunción Vale Cae el cometa Perfecto Luego resolveremos Eh... Ahora Me quedan 3 dados Para poder tirar Y usaremos El Chami Chiquitín Que también tiene el Rayo Atronador de Uranón Para Ver si acabamos de destrozar Destrozar los elfos Los elfillos que están ahí Eh... Valientes Vale Tiraremos con 2 2 dados Nada Un 8 No llegamos Vale Pues aquí concluye la fase de magia Venga pues Eh... Dispararemos Con los pocos slices Que pocos slices he puesto Y que buen resultado Me han dado Me encanta Va Va Genios Vale Eh... Hemos medido la La distancia Llegarán 5 5 miniaturas Solo a A disparar Recordemos que son Ostiladores Y que tienen que llegar Todos a La distancia Eh... Pero Efectuaremos Disparo múltiple Vale Con lo cual voy a tener 10 ataques De los cuales Que es un menos 1 Es un menos 1 De los cuales 2 Van a ir En Eh... Con H&A Y HP de 4 Por el Bravo Vale 2, 4, 6 8 Y 2, 10 Vale Sí, sí Vale Pues venga Venga pues Entonces tenemos Dados azules A 4 Impactan Y dados blancos A 5 Venga Vamos allá Venga Pues Herida directa Entra Sí Y estos a 5 Hemos dicho Pues nada Uno solo Vale Podría ser un poco mejor Vale Pues ahí tienes una herida directa Y tienes que ¿Qué está para herir? Herir con un 3 Que... A 4 Pues mira Pues mira Entran 2 2 mueren Uuuu Hasta luego Porque no tienen tirada De salvación Es verdad que van a pelo Vale Y Después de esto Hemos terminado Y ya está Eh... Turno ¿Sí? Sí, 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 sí Tira, tira Cuarto turno elfo Por decir algo Por decir algo Voy a tirar el cometa de Casandora Vale Que recordemos esta ahí Un 2 3 no pasa nada 4 5 6 Cae Venga Uy bien Y tenía que salir un 5 Y tenía que salir un 5 Lo tuyo Lo tuyo Tira, chaval 2 de 6 2 de 6 impactos Vamos a ver Vamos a ver qué tal No, 2 de 6 impactos no Sí Esto es el radio ¿No? Ah, es cierto Esto por... Es cierto Eh... Bueno, pilla todo Estos pillan Y el bicho pilla ¿Sí? Vale, pues eso 9 centímetros Eh... 9 centímetros De radio Bueno, van a pillar 9 centímetros de radio Que van a pillar los dos Lo pilla todo Venga, pues eh... Son... Ostras 3 impactos solo Pero bueno Son 3 impactos a cada unidad Con lo cual va a estar bien 3 aquí Y 3 que se pilla El... Pero espérate Que son de fuerza 4 Hay que resolver los impactos Bueno... Ah, vale Perdón, sí Claro Son 3 impactos A los elfos Fuerza 4 R3 Pues mira, uno solo Vaya tela Vaya cometa Y el grifo va... Eh... La resistencia... Era de 5 5 puede ser, ¿no? Me figuro que eran 5 La resistencia de 5, sí Van a fuerza 4, ¿no? Sí Entonces debe ser un 4 para impactar Para herir Sí Yo diría que vamos a 4 Fuerza de 4 Le tenés 5 Ah, pues no Vas a 5 Mira que bien Vas a 5 Pues nada, uno Una herida A lo lejos Pim Bueno, le haces una herida Y ahí quedamos Aguanta 3 Y bueno, a ver Es... Es... Es absurdo seguir Con una unidad de 2, 4, 6 Con 7 arqueros Que... Que no Sí, porque recordemos Que el pobre grifo Está un poco descontrolado Con los reyes Viendo la batalla Se llevan la victoria Los hombres lagarto Eh... Limpian la presencia De los elfos Y sellan los portales Bueno, hemos sellado Solo uno Pero bueno, no me quejo Vamos a contar Los puntos de victoria Para calcular la paliza ¿Quieres contarlos? ¿Sí? ¿Le atreves? Si esto fuera el Total War ¿Eh? Victoria decisiva Victoria de Spirik Vale, el resultado final Vale, el resultado es apabullante Es apabullante A favor de los lagartos Venga Bueno, eh... Yo he sacado un resultado De 1716 puntos de... De victoria De victoria Y aquí el amigo elfo Ha sacado 375 ¿Vale? No sé Eh... El diferencial Son 1316 puntos Con lo cual Es Masacre El resultado es M Es decir, masacre ¿Vale? O sea, has machacado Tu adversario Y tus tropas Te consideran Un héroe Entre los héroes Creo que ya empezaba a tocar Que ganara una maldita batalla En el canal Porque, Dios O sea, esto estaba resultando Ya un tanto Un tanto Eh... Eh... Desalentado Te dio Te dio eso cuanto menos El próximo objetivo Ya será con otro Con otro ejército Y hablaremos de otra De otra historia Bueno, pues nada Esta ha sido la batalla Los lagazos han limpiado Su zona Que se va Han conseguido sacar a los elfos Y limpiar La corrupción De los slags Y aquí Aquí lo dejamos Hasta luego Se han petado a los elfos Bueno Conclusiones de De la nefasta batalla De este escenario Eh... Los elfos han Han pringado A... Un montón Pero He de decir También que la distribución Del ejército Eh... Lo monté mal El... Podía haber sacado Un mejor partido De... Del general Montado en grifo Desde un buen principio Pero lo... Lo puse mal En ese rincón Tenía un... Un bosque ahí Que me obstruía En línea de visión Y perdí dos... Dos turnos Que el general Podía haber causado Bastantes bajas De hecho cuando O sea La única carga que hizo Hice huir a una de... De guerreros sabios Que ya me dio bastantes problemas En esa... En esa zona de allí Y creo que en este... En este aspecto El... El general Podría haber dado Eh... Mucho más De lo que... De lo que realmente Aportó en la... En la batalla Eh... Tema chequeos De psicología Lo pasé bastante mal La verdad es que Joder Fue bastante tedioso Ver como la unidad De... Guardia al Mar De Lócer No hizo nada En toda... En toda la batalla Eh... No superaron Un chequeo De... De pánico Y... De hecho estuvieron huyendo Hasta... Hasta el final Del... De... De la batalla Los... Eh... Los leones blancos De gracia Bueno Hicieron lo que pudieron Los pobres Pero los tenía Eh... Preparados Eh... Para hacer frente A una bestia grande Rollo un carnosaurio O un... Eh... Estegadón Que es lo que yo creía Que... Que se pondría Mi... Mi oponente La clave Era... Eh... Juntar al... O sea Entablar combate Con la bestia grande Con el príncipe Y los leones blancos Eh... Llegar a... A causarle Dijéramos un... Bajas por apoyo Dijéramos Porque los leones blancos Al menos el oficial Podía armarse con un... Con un... Objeto mágico Que le puse el azote del mal Que es un... Una espada mágica Con lo que Enemigos con resistencia Tres... Eh... Perdón Con... Con tres heridas O más Eh... Lograba impactar Con un dos o más Por tanto Me aseguraba bastante ya El... Eh... Dos ataques Que tenía el oficial De fuerza Seis Porque iban Van con fuerza cuatro Y armas a dos manos De fuerza seis Más todo lo que le podía enchufar Con el general Y el... Y el grifo Pues... Esperaba De poder solventar La bestia grande Pero la sorpresa es que no había bestia grande Por tanto Ahí se me anuló bastante La... La táctica que tenía Para... Para esta batalla Eh... Bueno Lo que es la leva de ciudadanos Hizo el papel que tuvo que hacer Aguantar la línea Y hacer muchos impactos Y pocas bajas Pero bueno Teniendo en cuenta Que los hombres lagarto Es un ejército Eh... Difícil de... De herir Por su resistencia De cuatro En los guerreros Saurios Eh... Ellos me hieren a treses Y yo hiero a cincos Por tanto Es bastante... Bueno El objetivo de la leva de ciudadanos Es aguantar la... La línea Eh... La aguantan bastante bien Porque con la opción de... Aguantar a tres líneas Pues son bastantes impactos Que puedo... Que puedo hacer Y bueno Tengo... Si me revientan La primera línea Aún tengo dos líneas Para poder... Para poder defender Es una... Es una tropa Creo que es esencial En los ejércitos de... De altos elfos Si la guardia del mar De Lothar Me hubiera aguantado Pues hubiéramos tenido Más oportunidades En el flanco derecho Que solo estuvo defendido Prácticamente por los yemos plateados Yemos plateados Que me sorprendieron Y me fallaron Me decepcionaron a la vez ¿Vale? Eh... Me sorprendió el aguante Que... Que efectuaron En... En los jinetes de... De guélidos De los lagartos Pero también Me falló Que nos iban Con fuerza de... Básica de tres Yo me pensaba Que al ser caballeros Pues sería fuerza de cuatro Al menos que Iriésemos a cuatros No a cincos Entonces Claro Ahí también Pero bueno Aún así Bastantes bajas Pude... Pude hacer Me decepcionó Dijéramos El atributo en fuerza Pero el resultado En la batalla Es que aguantaron Todo el flanco izquierdo Eh... Prácticamente toda Toda la batalla A partir del turno dos Que creo que es cuando Se efectuó la La carga De caballeros Guélidos Y bueno Me condicionó mucho También la pérdida Del mago De nivel uno Que estaba Que fue abatido Por los Por los hostigadores Eslizones Y bueno Y el mago De nivel dos Que Que me huyó Por la Por la huida Creo De los lanceros En primera En primera instancia Ahí me quedé copado Con un Sacerdote Eslan De nivel Cuatro ¿Era? De nivel cuatro De cuarta generación Y dos chamanes Pues claro La desventaja Que tenía yo A la hora de dispersar Magia Que solo tenía Los dos genéricos Eh... Pues era Era un factor ya Que iba muy En contra Del ejército De altos elfos Básicamente Era pasto De la magia Es muy importante Aguantar Los magos Para que te puedan Dispersar Los hechizos De los De los contrarios El resultado Ha sido una masacre Por parte de los De los Altos elfos O sea Han sido Aniquilados Eh... Totalmente O sea Los lagartos Nos han Nos han barrido Eh... Y nos destruirán La ciudadela Que habíamos Construido En las Costas De Lustria Bueno Pues eh... Queda Queda poco por decir Eh... Ha sido una partida Idílica Eh... Entre El hecho De que yo Bueno He estado Afortunado Con los dados Por una vez En... En... En el canal Ya tocaba Una partida decente Pero Si que es verdad Que se ha notado Mucho la diferencia De atributos Básicos Entre una Entre un ejército Y otro Es decir La conclusión Es que El diferencial Que da El hecho De tener Un HA Superior No está Acorde Con el diferencial Que da El tener Unos atributos De fuerza Y resistencia De 4 Si a eso Le sumas Eh... Eh... Los dos ataques De las unidades Básicas De saurios Más La... Más La guardia Del templo Y demás Eh... Bueno Marca la diferencia Marca la diferencia Porque Es... Es lo que digo El... El tener Un HA Muy alto Creo que Compensa menos Que el tener Eh... Unos atributos 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 Básicos De fuerza De resistencia Superiores Con lo cual Bueno En ese aspecto Pues contento Y se ha Se ha Bueno Se ha puesto En evidencia Durante toda La partida Más allá De eso Está El... La suerte O desgracia Según Desde el lado Que lo veas Que Los altos elfos Han tenido Con Con Los chequeos Es decir Tirando chequeos Con un Liderazgo De 8 Que no es De los más bajos Joder Ha fallado Muchos Ha fallado Muchísimos Con lo cual Pues claro Todo se me ha puesto Un poquito Más de De cara Eh... De la magia Claro No hay nada Que decir O sea No tengo muchas Oportunidades De jugar Slans Pero cuando Los juegas Marcan una Diferencia Bestial Eh... Son muy buenos Son caros Eh... Pero... Son... Son... De lo mejorcito Que hay A nivel De hechizos Eh... El saber De los cielos Es muy Competitivo Eh... Y a nivel De facilidades Por el hecho De que el Slant Sea un mago De nivel 4 Pues... Está ahí Encima Lo metes Dentro de una unidad Que es poderosa Encima Es... Es un... Un... Un bicho Que por 40 puntos Te permite Como se ha visto Eh... Ignorar las disfunciones Mágicas Eso es un punto Muy a favor Considero que es Baratísimo 40 puntos El hecho de poder Subirle Una generación Eh... Y encima Pues los objetos Mágicos Que tienen Eh... Que tienen en exclusiva Eh... Hoy ha quedado Evidente el tema De... Las manos De los ancestrales Es un objeto Mágico Que cuesta 25 puntos Mmm... Solo para Slans Confieren Una tira de salvación De 5 Especial De 5 Más A la unidad En la que está Incluido Yo lo veo También muy barato ¿Vale? Con lo que... Bueno En general Eso He jugado Una buena partida Y mi oponente Ha tenido Muy mala suerte Ha tenido Muy mala suerte Eso nos ha llevado A... Al resultado Que... Que hemos visto Mmm... No queda mucho más Que decir Que... No os acostumbréis A ver este tipo De victorias Porque no van a estar Ahí siempre Bueno Pues estas son las conclusiones De la batalla Nada Esperamos que os hayan Aportado Si más no Una diversión A costa de Una masacre De altos elfos Cuanto menos La misma diversión Que nos ha aportado A nosotros Porque la verdad Que nos hemos estado Riendo toda la partida De unas cosas Y de otras Incluso hasta De nuestras cagadas Y nuestras olvidadas Pero bueno Ahí están Si porque siempre Nos olvidamos cosas Lo vemos Cuando estamos Viendo la grabación Del vídeo De como ha ido La batalla Pero bueno Hemos puesto allí Algunas anotaciones De los errores Que hemos visto Pero bueno Cada vez Hacemos menos Pero bueno El objetivo Primordial De estas batallas Es pasar Un buen momento Con los colegas Y divertirse Que al fin y al cabo Es el objetivo De todo juego Pasarlo bien No están ahí Revisando las reglas Y amargar al personal ¿Vale? O sea que nada chicos Esperemos que os haya gustado Y hasta la próxima Un saludo